Bueno, comenzamos con los anuncios. Como siempre, empezaron una clase mía sugiriendo cosas. Así que, como siempre, sugiero leer novelas. Por razones que van a quedar claras dentro de un rato, voy a recomendar una novela de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura y miembro de lo que se llamó el boom latinoamericano. Segundo, voy a ser original, voy a decir, lean inglés, estudien inglés. Saben ustedes que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires tiene cursos de extensión gratuitos para estudiantes no sé si de la UMA o de Medicina, ahora ya me olvidé. Así que aprovechen eso, estudien inglés. Y como siempre en estas clases lo que nosotros tratamos de estimular es que discutas con tus compañeros, con tus docentes, con vos mismo, si no hay alguien mejor que vos, poco probable. Así que, eso es como el moto de esta clase. Lo repetimos una vez más. Y finalmente, no podríamos seguir con esta clase si no dedicamos la clase a alguien. Y la clase de hoy es inevitable a quien se la vamos a dedicar. Como vamos a constatar en un ratito, la clase de hoy se la vamos a dedicar a este chabón. Es muy importante la peluca. De hecho, este es uno de los pocos casos en los cuales una peluca realmente mejora las cosas. Este chabón es casi el héroe de nuestra clase. Este es Danielcito Bernoulli y vamos a ver en un ratito por qué es un héroe. Incluso en la clase de hoy vamos a hacer algunos comentarios históricos y de otras clases que espero sean importantes para entender lo que nos interesa. Así que, dados estos anuncios, vamos a comenzar directamente con la clase de hoy. Vamos a ver circulación. Vamos a ver dinámica de la circulación, de hecho. Así que vamos a entender esencialmente cómo la sangre es transportada en el sistema circulatorio, cuáles son los mecanismos físicos que usa nuestro cuerpo para transportar la sangre. Pero primero es importante ver qué pasó antes. Así que, previamente, en la clase pasada, nosotros vimos que esencialmente para mover sangre nosotros tenemos esta suerte de mecanismo. La bomba, que es la que mueve la sangre que hoy vamos a estudiar, esta bomba la podemos entender en términos de estas dos curvas que vemos en verde. Vamos a utilizar este novedoso adminículo para señalar. Así que tenemos acá la curva verde inferior y la curva verde superior. Esta era ¿qué cosa? ¿Cómo? Claro, exactamente. Esto es, básicamente, demuestra la función pasiva del corazón, mientras que esta demuestra la función activa del corazón. ¿Está bien? Así que, todo esto en donde se apoya lo que conocemos como llenado ventricular, básicamente nos muestra de alguna manera las propiedades pasivas del músculo cardíaco. ¿Está bien? Antes de la llegada del QRS, que va a llegar ¿dónde exactamente? En el punto 150 ¿de qué? Ah, de volumen. Ok. Y más o menos acá, yo qué sé, algún lugar tipo 8. Ah, de hecho dice 8. Depresión. ¿Está bien? Entonces, en ese punto en donde se encuentra lo que nosotros definimos la clase pasada como precarga, es donde esencialmente va a comenzar ¿qué fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Escuché llenado? Ah, terminó el llenado, perdón. Terminó el llenado ventricular y exactamente, o sea, acá llegó el QRS y comienza esencialmente la contracción, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, fenómeno. En la clase pasada también habíamos entendido que cuando se produce el vaciado del ventrículo en esta parte, esencialmente el vaciado termina en la frontera, digamos, en la curva activa y habíamos entendido en la clase pasada que la curva activa era una suerte de frontera entre el mundo de lo posible para el ventrículo, por ejemplo el izquierdo, y el mundo de lo imposible para el ventrículo izquierdo. ¿Está bien? Así que por eso cuando se produce el vaciado no hay forma de cruzar esta curva porque eso sería entrar en algo que el ventrículo no puede hacer. ¿Está bien? Perfecto, bien. Ahora, este es el mecanismo que bombea la sangre. Lo que vamos a tratar de entender hoy es una vez que la sangre gana esta presión transmitida acá cuando básicamente estamos llenando y eyectando hacia la aorta, lo que vamos a ver es qué hace la sangre con esa presión y teniendo en cuenta que al final va a tener que reentrar al ventrículo con esta otra presión. ¿Está bien? Así que esto es lo que, este es el link entre la clase pasada y la clase de hoy. La primera parte de la clase de hoy Perdón, ¿qué tal? Voy a pegarte varias patadas en el medio. Es parte de la clase, de hecho. Hay un acuerdo con ellos. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es poner una serie de etapas que vamos a tratar de ir superando una a una y esta es la primera de ellas. En la clase de hoy vamos a tratar de entender qué es esta cosa llamada ecuación de continuidad o teorema de continuidad. Esta es la primera cosa que tenemos que entender para poder entender cómo se mueve la sangre. Más que cómo, por qué se mueve la sangre. La clase de hoy está llena de un montón de derrumbamiento de prejuicios. Vamos a estar derrumbando un montón de prejuicios que tenemos y que no nos damos cuenta y para eso vamos a empezar con lo siguiente. Lo que vamos a tratar de entender ahora es por qué cuando estás regando en tu jardín, todos, me imagino, tienen jardines en sus casas. Así que cuando estás regando en tu jardín vos tenés una manguera que la conectaste a algún grifo y estás, supongamos, en el extremo de tu manguera. Llega un momento en la vida en el cual vos llegás al extremo de tu manguera. Cuando llegás al extremo de tu manguera ahora, viste, no lo habías pensado, cuando llegás al extremo de tu manguera ahí alguna persona te hace el favor de abrir el grifo, encender el grifo no se dice, abrir el grifo y entonces empieza a salir el agua. Y entonces empezás a regar, ¿cómo era tu nombre? Lo empezás a regar a Nicolás. Imaginemos por un momento que Nicolás es una suerte de flor o algo así. Espero que no haya ningún problema. Lo que soñaste anoche. Entonces, lo estamos regando acá a Nicolás y está muy bien regarlo a Nicolás, pero viste que cuando estás regando a alguien, por ejemplo a Nicolás, siempre uno quiere regar a alguien más, ¿no es cierto? Y uno ve una petunia por ahí atrás, ¿cómo es su nombre? Agustín. Es esa petunia que también me gustaría regar. Infortunadamente el agua me llega hasta Nicolás. Pero qué ganas que tengo de regarlo también, Agustín. Bueno, ¿qué treta conocen ustedes de la naturaleza que nos permitiría regarlo a Agustín? Apago la mitad de la manguera. Ah, atapás la mitad de la manguera. Espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa agua? Con esa agua, no, con ese agua. Tiene más presión, ¿no es cierto? Ah, sí, 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 sí. O sea, yo te riego a vos, Nicolás, y si te aprieto la manguera, como en otros jóvenes de la vida, el agua sale con más presión, sale, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que esencialmente vamos a querer entender. Primero, queremos entender por qué esencialmente cuando aprieto la manguera lo puedo regar a Agustín. Y segundo, vamos a testear una hipótesis que vos, ¿cómo es su nombre? María. Que María acaba de formular. María acaba de formular que la razón por la cual yo logro regarlo a Agustín porque aprieto la manguera es debido a que aumento la presión. Así que, estas son las dos cosas que vamos a tratar de entender a lo largo del caso de hoy. Y en audita es el hecho de que eso nos va a permitir entender cómo funciona el flujo de sangre en nuestro cuerpo. Para eso, uy, esto se va a hacer bien divertido. ¿Te puedo tener? ¿Puedes tener esto? ¿Te puedo tener esto? ¿Qué un rato ahí? Muriendo de calor. No sé cuánto voy a lograr evitar las otras clases de palabra. Imaginemos que estamos en un laboratorio. De hecho, esto no sé si es un buen ejemplo para dar acá, pero imaginemos que tenemos un laboratorio de fertilidad. En este laboratorio de fertilidad tenemos un investigador que se llama José y en otra oficina al lado de la de José se encuentra otra investigadora que se llama María. María necesita muestra. Dice, ay, dice María, necesito un poquito de muestra. Se me acabó la que tenía. Por suerte, este laboratorio cuenta con un sofisticado y avanzado mecanismo para sortear toda esta clase de dificultades. Entonces, para eso tiene un intercomunicador con el cual se comunica con José y le dice, ay José, necesito que me mandes muestra. Y José, siempre diligente para esta clase de cosas, la llama y dice, está bien María, voy a cumplir. Por suerte, el laboratorio este tiene un sistema de tubos que permite comunicar las cosas de manera rápida. Así que José le manda, ¿dónde podría escribir? 10 mililitros por minuto de muestra. Toma, le dice José, acá te doy 10 mililitros por minuto. Donde, mililitros por minuto significa, para los que no ven, mililitros por minuto, mililitros divididos por minuto. Así que le manda eso, hay que mandar 10 mililitros por minuto. Digo, en caso de que no enteramente claro. La pregunta es, si José le da a María 10 mililitros, ¿cuánto recibe María? Suena razonable que María reciba 10 mililitros por minuto. Suena razonable, ¿no es cierto? Bien. A lo largo de la clase de hoy vamos a ver un montón de cosas que suenan razonables, como esta. en este laboratorio existe otra oficina en la cual se encuentra Abel y Abel también necesita muestra. De hecho, succiona 5 mililitros por minuto que necesita para alguna cosa. Entonces, Abel succiona los 5 mililitros por minuto y ahora les hago de nuevo la misma pregunta. ¿Se acuerdan? José estaba eyectando, Tomá le dice, 10 mililitros por minuto, ciego a las necesidades de ambos. El tipo bombea. La pregunta es, ¿ahora cuánto recibe María? Porque José bombeó 10. ¿Cuánto recibe ahora María? 5, ¿no? O sea, José mandó 10, Abel succionó 5 y por lo tanto María ahora recibe 5. Casi suena trivial imaginar el último escenario en el cual tenemos a Caín. Caín, ya que estábamos hablando hace un ratito de 100 años de soledad, ¿quién leyó 100 años de soledad? Ah, sí, arrazo, ¿eh? ¿Se acuerdan de José Arcadio Buendía? Bueno, José Arcadio Buendía tenía una particularidad. José Arcadio, alias Caín, es un tipo muy generoso con lo que tiene y dice, ah, sí, sí, acá doy yo 20 mililitros minuto con esa cara de suficiencia, ¿no es cierto? Acá doy mis 20 mililitros minuto y yo te pregunto ahora, María, ¿cuánto recibe? José estaba tirando 10, este se chupa 5 y este ya está 20. Esto está llegando todo en este tubo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto está llegando acá? 25. ¿Qué cuenta acabás de hacer? Nunca mejor empleada esa expresión. ¿Qué cuenta acabás de hacer? Acabás de hacer, encima tengo que repetirlo, lo que me da José, digamos, es como si María contara, ¿no es cierto? Ay, José me da 10, Abel me afana 5 y afortunadamente Caín me tira 20, ¿no es cierto? Esto que ustedes rápida y ágilmente están respondiendo muestra, ustedes están haciendo una cuenta, una suma algebraica de hecho, ustedes están sumando lo que me da este más lo que me da este y están restando lo que me está chupando este, ¿no es cierto? Bueno, inadvertidamente ustedes están haciendo un teorema de conservación en su cabeza. Un teorema de conservación precisamente hace esto, cuenta cosas, cuenta lo que entra y resta lo que sale, ¿está bien? Algo que uno haría en... Bueno, hay una contaduría, no, contabilidad. Esencialmente lo que ustedes están haciendo es que están descomponiendo todas las contribuciones, ya sea que sean contribuciones positivas o negativas, como, y ahora sí, palabra cheta, fuentes y sumideros. Donde fuentes es José, toma, Caín, toma, y sumidero, ¿está bien? Entonces, está claro eso, ¿no es cierto? Está claro que uno puede descomponer cualquier sistema físico en un sistema de fuentes y sumideros, ¿está bien? Lo interesante de esto es que inadvertidamente ustedes acaban de hacer la cuenta de que lo que recibe María, o sea, si este es el caudal, vamos a usar la palabra correcta, o flujo de volumen de José, ustedes dicen, el flujo de volumen de José, o el caudal de José, es igual al que recibe María. Esa fue la primera cuenta que ustedes hicieron cuando no estaban ni Abel ni Caín. Pero cuando están Abel y Caín, ustedes dicen, bueno, el caudal de José más el caudal de Caín menos el caudal de Abel es igual al caudal de María. Esta es la cuenta que ustedes acaban de hacer. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se llama teorema de continuidad, o ley de continuidad, o ecuación de continuidad, que esencialmente lo que dice es que el flujo de entrada es exactamente igual al flujo de salida menos, en realidad vamos a decirlo de dos maneras. Uno, acá, el flujo de entrada es igual al flujo de salida si no hay fuentes o sumideros. ¿Está bien eso? Perfecto. Ahora, si hay fuentes y sumideros, también lo puedo meter esto dentro del teorema, y lo que hago es, hago esto, el flujo de entrada más la fuente menos el sumidero es igual al flujo de salida. ¿Me siguen? ¿Hasta acá suena todo razonable? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora que hicimos esto, ¿sí, dale? De hecho, fíjate que no. Ahora lo vamos a formalizar un poco más. Pero ahora vas a ver que, hasta el momento yo utilicé la gravedad en algún punto. No. Es cierto que yo en el pizarro nos puse uno arriba y otro abajo, pero de hecho no se requiere en mi explicación esa distribución espacial. Podría ser cualquier otra. Pero ahora vamos a dirigir ese punto un poquitito más adelante. Pero fíjate que, yo insisto con esto y quiero resaltarlo para todos. Hasta el momento no necesité decir nada respecto a la gravedad para decir esto y que todos ustedes asientan diciendo sí, es razonable. ¿Es cierto? Ahora vamos a ir a ese punto. Ocho años después de borrar el pizarro. Bueno. Tenemos entonces, decíamos recién que si no hay fuentes ni sumideros, si yo tengo un tubo por el cual está circulando líquido, si este es el caudal de entrada y este es el caudal de salida, acabamos de ver que si no hay fuentes ni sumideros, este caudal de entrada tendría que salir igual al caudal de salida. ¿Me siguen? Vamos a definir un poquitito más apropiadamente la palabra caudal, si les parece. Caudal va a ser básicamente una cantidad de volumen de líquido que está circulando por unidad de tiempo. ¿Está bien? Este delta sería el equivalente a un cachito de volumen dividido un cachito de tiempo. ¿Está bien? Este es el caudal que puede ser caudal de entrada o caudal de salida. ¿Me siguen hasta acá? Una cosa. Una cosa. Decime tu cosa. Todo eso suponiendo que ninguna parte del líquido se queda pegada en alguna parte de la salida. Ahora, vos fijate de nuevo, yo no necesité decir esto, pero ahora vamos a llegar a ese punto en un instante. Todo lo que yo no dije muestra que es posible explicar esto sin esa suposición. Pero ahora vamos a ver hasta qué punto esto que acabas de decir influye más adelante o no. Una vez que vemos esto, es claro que si yo este líquido que estoy mandando por acá lo entiendo como una cantidad de masa de agua que pesara y que la mando por unidad de tiempo y lo mismo hiciera de este lado, es claro que lo que yo tengo acá es un principio de conservación de masa. O sea, yo tengo acá una cantidad de masa que entra por unidad de tiempo y una cantidad de masa que sale por unidad de tiempo. Si la masa se conserva, esencialmente estas dos cosas tendrían que ser iguales. ¿Me siguen esto? Esto es nada más que un principio de conservación de masa. ¿Sí? Ahora bien, ¿ustedes acuerdan cuál es la relación entre la masa y el volumen? De un fluido, por ejemplo. ¿Cómo? Tal cual, la densidad es lo que nos da esa relación. O sea, la densidad esencialmente es la relación entre la masa y el volumen, el cociente de la masa y el volumen. Así que, teniendo en cuenta esa relación, yo puedo transformar esto en, esencialmente, ¿se entiende lo que dice? O sea, ahora acabo, esto es exactamente lo mismo que esto. La ecuación de arriba es exactamente igual que la ecuación de abajo, pero ahora la transforme explicitando cuál es la densidad. Ahora, ¿te parece razonable que en este sistema la densidad de fluido a la entrada sea igual que la de salida? Yo esperaría que sea el mismo, ¿no es cierto? Digo, estoy entrando esto por acá, voy a imaginar si es un tubo, meto este líquido, no sé, pis por acá, difícilmente por acá saca petróleo. ¿Se entiende, no? O sea, que tiene sentido que esto sea medio igual que acá. Uy, perdón, pis igual que allí. ¿Está bien? Bueno, pis tampoco es mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, ¿está claro esto de acá? Ahora, ¿me puede alguien decir bajo qué condiciones eso podría no ser así? ¿Te imaginás una situación en la cual la densidad de acá pudiera ser distinta que la de acá? Esto es un detalle no relevante, pero capaz que algunos de ustedes... Perfecto. ¿Quién fue? Qué grande. Muy bien. Así que, tal cual. O sea, si la temperatura, si yo acá pongo un mechero de Bunsen, como ese que contamos en algún momento, o un encendedor, si ustedes quieren, entonces, por lo tanto, subo la temperatura acá, la densidad de este fluido eventualmente va a ser distinta que acá. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, si la densidad es distinta, o sea, si caliento acá, si la temperatura es distinta de acá, la densidad de acá y acá van a ser distintas. ¿Está bien? Bueno, pregunto, en el sistema cardiovascular, ¿ustedes parece que tenemos grandes diferencias de temperatura? No. O sea, que esa suposición interesante, en general, en fisiología, básicamente, podemos confiar en que la temperatura no va a cambiar demasiado dentro del sistema circulatorio. Si eso es cierto, entonces, esto es básicamente igual a esto, me refiero a la densidad, y por lo tanto, llego a lo que sería el teorema de continuidad que estábamos hablando antes. ¿Está bien? Acabo de demostrar el teorema de continuidad simplemente partiendo de que la masa se conserva y asumiendo que la densidad no cambia. ¿Está bien? Acabamos de encontrar el teorema de continuidad. ¿Me siguen hasta acá? Difícil, ¿no es cierto? Esta parte. Bueno, ahora, demos una vueltita de tuerca a esto para responder la pregunta de cuando queremos mojar la petunia, ¿no es cierto? O Agustín, en este caso. Entonces, en ese caso, la sugerencia de María era, ah, sí, 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 de esta María, no la que estaba acá. Tenemos acá la manguera y en esta manguera esencialmente, bueno, voy a llamar al lado de izquierdo uno y al lado derecho dos. El lado izquierdo tiene un área transversal uno, esta área, ¿qué área? Esta. Y el lado derecho tiene un área dos, esta área. ¿Está claro eso? ¿Sí? O sea, claramente el diámetro de dos es menor que el de uno y así siendo. Estoy asumiendo en este ejemplo que este punto en el medio del punto uno y este punto en el medio del punto dos se encuentran exactamente a la misma altura en un sistema de referencia vertical y en un ratito voy a mostrar que esto que estoy explicando, esta especificación que estoy haciendo es absolutamente irrelevante, que no importa esto que acabo de decir. Pero ahora lo voy a poner a propósito para que se familiaricen con la notación. ¿Está bien? O sea, que esto que está acá es la de este punto a este punto tengo la altura H1 y de este punto a este punto tengo la altura H2. Insisto, ni H1 ni H2 son relevantes como enseguida vamos a ver. Y en principio tengo acá una cierta, el líquido se está moviendo porque se acuerdan que debíamos mojar la petunia y por lo tanto he aquí una velocidad uno de este líquido y he aquí una velocidad dos de este líquido. ¿Me siguen? Repito, estoy modelando lo que estaríamos tratando de hacer cuando estoy tratando de pasar ¿cómo era tu nombre? De Nicolás Agustín. ¿No? Lo dije en el orden correcto. ¿Está claro esto? Esto es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de entender eso. Bueno, ahora fíjense una cosa. Vamos a usar esto, de hecho. Vamos a usar el teorema de continuidad porque no es razonable suponer que la densidad cambie de acá a acá. Así que, por lo tanto, tiene sentido que el caudal uno sea igual al caudal dos. Recuerden, el caudal es el cachito de volumen dividido cachito de tiempo. Así que, el caudal en uno tiene que ser exactamente igual al caudal en dos. ¿Me siguen? Perfecto. Muy bien. Si no les molesta, lo voy a escribir explícitamente. Cachito de volumen en uno dividido tiempo. Cachito de volumen en dos dividido tiempo. Perfecto. Tenemos eso. Ahora bien, este volumen que está acá, yo me lo puedo imaginar como, esto era distinto, ¿no es cierto? Podría ser este cachito de volumen, ¿no es cierto? Lo estoy dibujando acá. Sería esta área transversal por esto que está acá. ¿Qué forma geométrica es esta cosa que estoy dibujando acá? ¿Es un cilindro? ¿Está bien? Está claro que es un cilindro, es un cilindro chato, una especie de moneda, digamos. ¿Me siguen? ¿Todos lo ven eso? Perfecto. Pregunto, si es cierto que se conserva el volumen por unidad de tiempo desde el punto uno al punto dos, eso significa que yo ahora este volumen que tengo acá, este delta V1 que tengo acá, lo tengo que ahora acomodar acá, en el mismo tiempo. ¿Me siguen? ¿Lo ven eso? Perfecto. Tiene sentido entonces ver que ahora el mismo volumen se va a acomodar de manera diferente porque el diámetro es distinto. ¿Me siguen? Ya están viendo a dónde estamos llegando. ¿Cómo podemos, vamos a decirlo primero formalmente y después vamos a volver a esta cosa intuitiva que acabamos de ver. Formalmente, yo puedo describir este delta volumen que veo del lado uno como, presten alusión, mirá esto, es una pavada pero hay que verlo. Esto es el volumen de un cilindro. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pase por altura, ¿no es cierto? Pase del, o sea, área transversal en este caso, o sea, A1 por qué altura? H1, ¿no? Esta altura que está acá, ¿no? No. ¿Está bien? Cuidado, no confundan la notación H1 para altura con la altura del cilindro. Pongamos otro nombre, llamemos a esta distancia horizontal acá, delta X1, es cierto, es la altura del cilindro, pero no es la altura la que se encuentra en el cilindro. ¿Está claro eso, no? Entonces, el volumen de este cilindro va a ser el área transversal esta multiplicado por delta X1, ¿me siguen? ¿Todos lo ven? Perfecto. Entonces, lo mismo puedo hacer con el delta de volumen 2. ¿Está claro eso? Bueno, lo podemos poner acá ahora. Entonces, lo que nos queda es área 1 por, ¿qué era esto? Delta X1 dividido tiempo, dividido delta T, igual a A2 por delta X2 dividido delta T. ¿Me siguen? Acabo de simplemente reemplazar y hacer un poquitito de geometría. Bueno, ahora viene la magia, va, la magia, acá viene lo lindo. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Yo puedo ahora arreglar esto, ¿no es cierto? Tengo acá delta X1 dividido delta T, o sea, espacio sobre tiempo. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué velocidad? Velocidad 1 y velocidad 2. ¿Pero qué quiere decir la velocidad de quién? Que es esta. Del fluido. ¿Dónde? En el punto 1. ¿Está bien? Es justamente la que estábamos dibujando acá, ¿ven? B1. Así que esto que está acá no es otra cosa que B1 y esto no es otra cosa que B2. ¿Me siguen hasta acá? Fíjate que acabamos de encontrar, voy a escribirlo acá a la derecha, no, lo escribo acá abajo, A1 por B1 es igual a A2 por B2. esta expresión es básicamente una maravilla. En esta expresión nosotros tenemos resumido muchísimas cosas y vamos a ver cuán poderosa es esta ecuación. En esta ecuación vemos que cuando vos tenés un tubo como este que estamos angostando, el hecho de reducir, o sea, de cambiar la geometría en función de la distancia en la cual el fluido se está moviendo, cambiar la geometría, en particular achicar el área, la achico cuando voy de A1 a A2, sí o sí implica que qué le tiene que pasar a la velocidad 2 con respecto a la 1. Fíjate, si el área 1 acaba de disminuir al pasar de A1 a A2, si el área acaba de disminuir al pasar de A1 a A2, qué le tiene que pasar a la velocidad sí o sí esto tiene que aumentar. O sea, acabamos de, dado que hay continuidad, es decir, dado que hay continuidad, conservación, porque todo esto sale de que nosotros decimos la masa se conserva, no importa lo que vos me hagas acá, toda la masa por unidad de tiempo que tengo acá la voy a tener acá. Está claro eso. Solo sabiendo eso y asumiendo que la densidad acá y acá es la misma, que es lo que dedujimos antes, tenemos una consecuencia ineludible. Esa consecuencia es que al reducir el área, sí o sí, la velocidad del fluido tiene que aumentar. ¿Me siguen? Así que acabamos de explicar formalmente por qué cuando yo estoy apuntando con la manguera a Nicolás, si la aprieto empiezo a mojarlo a Agustín. ¿Está claro eso? Sí, sí, dale. que tiene un movimiento uniforme. Bueno, de hecho, básicamente que lo tiene en esta región donde yo lo estoy evaluando. Yo estoy asumiendo que acá vale la pena hacer que esta aproximación es una buena aproximación para conocer la velocidad. ¿Está bien? Si fuera enteramente uniforme la velocidad acá y acá sería la misma, pero eso no es cierto. Así que solo estoy diciendo es una aproximación local si vos querés. ¿Está bien? Es una buena pregunta. ¿Quedó claro esto formalmente? Bueno, ahora le voy a dar una vuelta de tuerca. Miralo intuitivamente. Todo este volumen que tenías acá, cuando lo pongo acá, el mismo volumen, porque la encía es la misma, en el mismo tiempo, ahora no le queda otra más que entre comillas estirarse. Aclaro que es entre comillas porque no es que el líquido se está estirando realmente, simplemente se está acomodando. El volumen es el mismo. ¿Está bien eso? Lo único que está pasando está acomodando distinto. Pero ese acomodamiento distinto, inevitablemente, dado que el volumen es el mismo, hace que ahora tenga que extenderse más en esta dirección. Pero extenderse más en esa dirección implica que en la unidad de tiempo recorra más distancia en esta dirección. Así que por eso va más rápido. ¿Entienden eso? La geometría obliga al líquido que conserva su volumen a ir más rápido. El ir más rápido es una consecuencia inevitable del arreglo geométrico de este tubo. ¿Me siguen? Ahora, fíjate que, por eso digo que esta ecuación es hermosa, porque ¿cuántas veces yo necesité utilizar la palabra presión para demostrar esto? ¿Cuántas veces tuve que decir que el líquido se quedaba pegado en un extremo o no pegado en un extremo para demostrar esto? Nada. En la explicación que acabamos de dar, acabamos de entender que el líquido va más rápido cuando aprieto la manguera, pero en ningún momento necesité utilizar la presión para decir eso. ¿Está bien? Acabamos de demostrar que eso pasa únicamente debido a esto. Les dije al principio que yo había definido acá la altura a la cual el centro del tubo estaba, o la altura a la cual el centro del tubo estaba, pero en ningún momento necesité utilizar eso en mi demostración. Por eso, como dije al principio, levante, como ven, lo es. ¿Está claro eso? Perfecto. Entonces, ahora que entendimos qué es lo que pasa, o sea, por qué es tan importante y tan relevante este teorema de continuidad, vamos a ver en un ratito que lo vamos a utilizar de hecho mucho. Es interesante ver que una suposición que no dije, pero que está debajo de lo que acabamos de decir, es que este tubo, o el que dibujé primero, o los que dibujé antes, este tubo en particular es un tubo rígido. Este tubo que acabo yo de dibujar acá es un tubo rígido. Por rígido, lo que quiero decir es que las paredes, ¿qué? No se distienden, no se deforman en general. ¿Me siguen con eso? Una aplicación interesante de esto, por otro lado, bastante interesante para nosotros en fisiología de circulación, fisiología de la circulación, es que, ¿qué pasaría justamente cuando el tubo no es rígido, sino que es distensible? Entonces, de hecho, eso es lo que pasa con la aorta. Y algo anticipamos la clase pasada, si ustedes se acuerdan. O sea, cuando yo tengo una bomba que comunica hacia un tubo y este tubo ahora es flexible, cuando vos tenés un caudal de salida, acá tenés un caudal, si querés, que sale del ventrículo, por ejemplo, vamos a llamarlo de entrada porque está entrando al primer tramo de la aorta, y tenemos un caudal de salida que sale de ese primer tramo de la aorta. ¿Me siguen? Entonces vos fijate que si el tubo es distensible, vos qué esperarías que pase? ¿Cómo? Que cuando entra el líquido se distienda. Pero eso, ¿cómo jode, si es que lo hace, al teorema de continuidad o a la ley de continuidad? Resistencia. Salabra cheta que, ah, no, nada que ver, ya vamos a ver un ratito por qué. ¿Cómo? Lo que entra es lo mismo que lo que sale o no es lo que sale? No. O sea, hay algún instante de tiempo, hay algún transitorio, diríamos, hay algún transitorio en el cual no es cierto que QE es igual a QS. Hay un transitorio en el cual el tipo está eyaculando, uy, eyectando, en el cual esto se hincha, acabo de perder mi empleo, seguramente, se hincha y en ese instante de tiempo en el cual se está hinchando, esencialmente, tengo una especie de flujo acumulado, un cambio de volumen porque se me hincha la aorta, delta tiempo, que ahora puedo meter dentro del teorema de continuidad. En algún punto, este cambio de volumen porque se me hincha la aorta, no es más que un sumidero. Me está chupando líquido, dice el ventrículo izquierdo. Sangre que iba para acá se me está acumulando, here we go, se me está acumulando acá. O sea, ahí tengo que el caudal de entrada es igual, menos el, ¿cómo era que se llama esta cosa? Cambio de volumen porque se te hincha la aorta desde el tiempo. Esto es igual al caudal de salida. ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Y cuando esto deja de funcionar, no es que deja de funcionar, cuando esto comienza la diástole, entonces, esencialmente, esto se para, se anula, esto desaparece, y ahora esto se relaja y empieza a bombear líquido de forma tal que ahora esto, que sería serapio, ahora esto deja de ser un sumidero y se transforma en una fuente. ¿Siguen? ¿Lo entienden eso? ¿Por qué se volvió cero? Porque no había flujo de entrada porque esto se cerró. ¿Está bien? Eso que vimos la clase pasada. Bueno, perfecto. Entonces, ahora que entendemos esto, voy a necesitar que algún humano apriete las teclas. Bien. ¿Podés? Ah, está. Para abajo. Gracias. Ahora es el momento de, esencialmente, si podés avanzar, una más, de entender la segunda parte de la clase que básicamente se debe a nuestro héroe, la Lien Bernoulli. Así que, en esta parte de la clase, vamos a hacer un procedimiento distinto. En la parte anterior, acabamos de mostrar una ecuación y todos entendimos cómo llegamos a esa ecuación y todos entendimos cómo básicamente lo podemos mojar a Agustín, que es la parte importante de la clase. Pero, ahora vamos a hacer un procedimiento totalmente inverso. Ahora voy a escribir la ecuación y la vamos a entender. Pero, como siempre, cuando uno escribe una ecuación de entrada es como un golpe, ¿no? Opa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien. Se supone que estamos en una situación Voy a utilizar este pizarrón. O no. Supongamos que tenemos un tubo como este. Este es un tubo tal que este punto se encuentra a la altura H1, dado que este es el punto 1. El área transversal es A1 y el líquido se mueve a una velocidad 1. Aquí nos encontramos a una altura H2. El área transversal es A2 y la velocidad es B2. ¿Me siguen? ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Este teorema esencialmente nos permite vincular lo que vimos en la parte anterior de la clase que era la relación entre volúmenes perdón, entre velocidades y áreas de un líquido que se está moviendo con algo más que es esencialmente lo que han pedido con la presión. ¿Está bien? ¿Me siguen? El objetivo de esta parte de la clase es entender cuál es el vínculo entre la presión del líquido y las cosas que vimos antes. La velocidad del líquido y la área transversal y la geometría del líquido. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, che, cuando ustedes ven el teorema de Bernoulli que es esta cosa que acabo de escribir acá arriba. Ah, me olvidé de decir algo, perdón, disculpen. Este P1 que está acá es la presión del líquido en el punto 1 y este P2 que está acá es la presión del líquido en el punto 2. Me olvidé de decir eso. También me olvidé de decir que Rho es lo que se llama peso específico. ¿Alguien sabe lo que es el peso específico? No, no es la viscosidad. Es algo distinto. Peso por gravedad. Masa por gravedad nos han dicho alguna vez que era peso, ¿verdad? Peso nos han dicho alguna vez que era masa por gravedad. En realidad ninguna novedad, ¿no? Porque esto es una fuerza, el peso es una fuerza. Y la fuerza según decía Newton es masa por aceleración. Bueno, justo la aceleración de la gravedad es G, así que por eso es que el peso que es una fuerza tiene una aceleración particular que es la aceleración de la gravedad. No es trivial eso que justo... Bueno, a mí nunca me parece trivial. Bueno, la cuestión es que peso es masa por gravedad pero... ¿Y...? ¿Por unidad de volumen? Claro, es el peso por unidad de volumen. O sea, el peso específico lo definimos como peso por unidad de volumen. Pero peso es la masa por gravedad, ¿no? Así que esto es masa por gravedad dividido por volumen. ¿Sí o no? ¿Y qué es esto? Densidad. Así que el peso específico es la densidad por la gravedad. O sea, por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien eso? ¿Sí? Así que por lo tanto ahora sí sabemos todas las cosas que tenemos en la ecuación. El objetivo de esto era ver que sepan todos los elementos que tiene la ecuación. Ahora vamos a tratar de entenderla. ¿Está bien? En la ecuación vemos dos cosas. Por un lado vemos que la ecuación la estamos evaluando algo en el punto 1 y decimos que lo que sea que estamos evaluando es igual a ese algo en el punto 2. ¿Me siguen? Así que por lo tanto este de nuevo es un tipo de ecuación de conservación. Me dice que hay algo que se conserva. Hay algo dividido en tres oretitos que es igual en uno que en dos. ¿Está bien eso? Ahora tenemos que entender qué son esos tres oretitos. Pero tenemos una primera idea para empezar a trabajar. Estos tres oretitos ¿qué unidad tienen? Uno puede hacer algo difícil o algo más simple. Yo puedo agarrar y decir a ver densidad en masas por volumen masas en kilogramos volumen metro cúbico velocidad kilo metro por segundo. ¿Cierto? Puedo hacer eso o puedo elegir un término tal vez un poco más simple que ese. Que no tenga que hacer toda esa cuenta. Ajá. ¿En qué término no tengo que hacer ninguna cuenta? Muy bien. En la presión. Exacto. Acá. O sea, esto tiene unidad de presión. Pregunta súper compleja. Si esto tiene unidad de presión, ¿esto qué unidad tiene? Presión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso que veíamos en la primaria? Uno no suma peras con banana, no me acuerdo como una explicación. O sea, si esto es presión, esto obligatoriamente es presión y esto es obligatoriamente presión. Así que, uno podría pensar, mirando este teorema, que lo que estoy haciendo acá es sumar presiones en el lado uno y decir que son iguales al lado dos. ¿Me siguen? Eso es lo primero que uno podría pensar. En realidad es un poco más difícil que eso. Pregunto, ¿a vos te suena este término que está acá en el medio? Lo leo para los que no lo ven. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Cinética. Cinética. ¿Qué es eso? Energía. ¿Alguien se acuerda de cómo era la expresión para la energía cinética? ¿Por qué se acuerdan de esa estupidez? Energía cinética. Esto es un medio, ¿cómo era? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto. Pregunto, a ver, pará. Miro esto. Esto es una energía cinética. Y ahora veo un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Realmente se parecen, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia. Claro, o sea, si yo ahora esta energía, voy a hacer una operación algebraica que requiere años de álgebra. vamos a dividir esta expresión por un mismo número. En particular vamos a dividir por volumen. De forma que la ecuación, la igualdad no se altera. ¿Qué es esta cosa que está acá? Así que, esencialmente, esta cosa que tengo acá, que vale la pena decir, es esta que tengo acá, no es más que una energía cinética por unidad de volumen. Así que ahora ya sabemos qué es esto. Esto es una manera cheta de hablar de energía cinética del líquido en el punto uno. ¿Está bien? Che, ¿y qué es este otro término? Lo pongo acá. Ro por H. ¿Cómo era la energía potencial? ¿Alguien se acuerda? Pará, pará, pará. ¿Energía potencial cuál? Hay muchas energías potenciales, ¿no es cierto? Gravitatoria. ¿Energía potencial gravitatoria es cómo entonces? Masa por gravedad, ¿no? Y ya está. Ah, por altura, cierto. Entonces, masa por gravedad, por altura, ¿no es cierto? O sea, básicamente me dice a qué distancia estoy del centro de la Tierra de alguna forma, ¿no? Entonces, esta es la energía potencial que se está acumulando por separar ese objeto de la Tierra, ¿está bien? y esta altura mide de alguna forma esa separación, ¿está bien? Con alguna cota que estoy utilizando. Entonces, si yo sé que esta energía potencial gravitatoria y hago la misma operación de antes, dividir por volumen, claramente lo que tengo acá es, esto era, se acuerdan, densidad y densidad por gravedad peso específico, ¿no es cierto? Así que esto es peso específico por altura. Así que, acá vamos de demostrar que este tercer término que aparece acá no es otra cosa más que la energía potencial gravitatoria del líquido en el punto 1 o 2. ¿Está claro eso? Así que, claramente, lo que tenemos acá son dos términos energéticos que en particular nos medimos por unidad de volumen porque se trata de un líquido. O sea, esto que está acá es la energía cinética por unidad de volumen del líquido y esta energía potencial gravitatoria por unidad de volumen del líquido. Así que, esencialmente, aunque todo lo estamos midiendo como presiones, nos estamos dando cuenta que lo que tenemos es básicamente un teorema de conservación de qué? De energía. De energía por unidad de volumen, pero de energía. ¿Me siguen eso? Análogamente, uno podría preguntarse qué pasa con la presión. Entonces, si la presión es también eso, una energía por unidad de volumen, nunca lo pensaste, ¿o? todo el mundo entiende que la energía es un tipo de trabajo, ¿no? Voy a usar la palabra L para trabajo, de labor. Si L es el trabajo, ¿cómo se calcula el trabajo en general? ¿Cómo hacían el C, una pelotita y quiero calcular el trabajo mecánico que tengo que hacer sobre ella? Fuerza por una distancia delta X. He aquí una cosa que quiero mover, lo desplazo a una distancia delta X, aplico una fuerza, ¿no? Fuerza por distancia es este trabajo que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo acá? Perfecto. Voy a hacer nuevamente una operación muy sofisticada. Voy a multiplicar y dividir por un mismo número, con lo cual, en este caso, en el mismo lado de la igualdad. Así que multiplico, si no les molesta, por área y divido por área, con lo cual, esto no cambia, este miembro no cambia. Che, ¿esto qué es? Si yo tengo un líquido que estoy empujando acá y lo estoy empujando, aplico una fuerza para eso, también tengo esta área transversal y lo desplazo a una cierta distancia delta X, esto que está acá es el volumen de ese líquido, ¿o no? Así que área por distancia, área, ¿se acuerdan, volumen de un cilindro? Así que esto es el volumen del cilindro, ¿me siguen? Y esto es fuerza sobre área, ¿alguien sabe qué es eso? Es una presión. Así que esto es presión. Así que acabas de ver, si yo despejo de acá, presión es igual a algo medido con una energía por unidad de volumen. ¿Me siguen? Acabamos de ver que la presión es esencialmente una energía por unidad de volumen. Lo acabamos de hacer por una técnica que se llama análisis dimensional, pero esencialmente lo que vemos acá es que todas estas tres cosas son energías por unidad de volumen. ¿Qué tenemos acá? El teorema de Bernoulli lo que nos está diciendo es que la energía del líquido por unidad de volumen se conserva. ¿Por qué digo se conserva? Porque da lo mismo cuando yo me voy de uno a dos. ¿Me siguen? ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno, ahora quiero hacer un par de comentarios sobre esto. Ahora que entendemos de qué está hecha cuál es la carne con la cual está hecha la ecuación del teorema de Bernoulli vale la pena señalar que dos cosas. Vale contar algunos detalles de la vida de Bernoulli para entender algo respecto a esta ecuación que a mí me parece al menos no trivial. ¿Saben que Bernoulli es miembro de una familia de muchos Bernoulli como suele pasar con cualquiera que tenga el apellido X forma parte de una familia que tiene comparte el apellido X ¿no? Con Bernoulli pasó eso mismo justamente y ¿saben que hubo un primer Bernoulli que se llamaba Jacob el viejo que entra a Basel Basel sería Basilea en Suiza entra en Basel más o menos en el 1622 cuando entra este chabón a Basel el tipo dice ay cómo me gustaría formar una familia numerosa como muchos en esa época así que el tipo bueno se dedica a generar algo en esa dirección y tiene un hijo que se llama Nicolaus como Nicolaus y este Nicolaus tiene eventualmente la misma pretensión que su padre y empieza a generar hijos con la esperanza de continuar la estirpe de Bernoulli es algo interesante en esa época resulta que el tipo tiene apenas 4 o 5 hijos entre ellos cuando digo 4 o 5 no es que a veces tiene 4 es que no me acuerdo en este momento creo que son 4 pero de todos ellos solo nos vamos a enfocar en dos uno se llama Johan y el otro se llama Jacob como el abuelo ambos ambos deciden que les gustaría estudiar matemática ay dicen sí 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 cómo me gustaría estudiar matemática el padre Nicolaus le dice no vos vas a estudiar lo que digo yo y en esta democracia vos vas a estudiar cómo administrar esta finca millonaria que yo logré alcanzar y gracias a la cual vos podrías darte el lujo de estudiar en la universidad cosa que pasaba en esa época en la cual la universidad no era al alcance de todo el mundo como pasa acá en Argentina así que resulta que los tipos dicen bueno está bien en particular Johan dice bueno voy a empezar a estudiar para administrar la finca tres o cuatro quiebras más tarde Nicolaus dice capaz que tendrías que estudiar lo que querías así que Johan se pone a estudiar matemática voy a omitir toda una historia muy interesante porque Jacob también estudia matemática y hay toda una competencia entre los dos hermanos que da para comer en varios programas de televisión de la tarde de cómo se pelean finalmente para hacerse la corta Jacob va a trabajar con un tipo que se llamaba L'Hôpital no sé si oyeron hablar de L'Hôpital en el CDC no oyeron hablar de L'Hôpital en el CDC bueno en un momento dado Jacob se muere de tuberculosis y Johan se pone contento porque gracias a eso adquiere el cargo de profesor de Jacob y finalmente triunfalmente comienza a ser profesor en Basel así que el tipo feliz en el intermezzo el tipo tiene relaciones con su mujer y sale de esa ¿cómo se dice? de este proceso sale un niño que se llama Daniel estamos en el año 1700 de hecho en enero de 1700 nace Daniel Bernoulli o sea el héroe de esta historia y Daniel agarra y le dice al padre una vez papá me gustaría estudiar matemática olvidalo le dijo el padre que obviamente había aprendido mucho acerca de su historia así que vos vas a encargarte de administrar otra vez la misma cantinela claro dijo ya está yo ya estoy acá tranquilo haciendo lo que me gusta vos generaguita así que análogamente pasó lo mismo Bernoulli generó un fracaso económico tras otro a la familia hasta que finalmente Johan recapacitó y le dijo y esta es la parte importante para todos ustedes a ver necesito que vos hagas guita pero no de la manera que lo pensé antes vas a ser médico Daniel le dice pero papá yo quiero hacer matemática dije que vas a ser médico voy a estudiar medicina así que Daniel Bernoulli se puso a estudiar medicina y esto es interesante porque en el último año de la carrera de medicina Daniel Bernoulli está como se dice muy amigo con un chabón que se llama William Harvey ah dice ella muy bien bueno los que no saben quién es William Harvey están en problemas lean la historia de William Harvey lean el libro de Eudeva Motu Kordis que es una que uno puede conseguir por 10 mangos 20 mangos en Eudeva congreso es el tipo al cual le debemos la manera entre comillas moderna de tener la circulación y hablando con Harvey Bernoulli Daniel Bernoulli nuestro héroe dice Harvey está todo el tiempo ah sí para mí que la sangre se está moviendo de esta forma a través de tubos estas arterias después pasa por las venas me parece que primero pasa por las arterias después pasa por las venas dice William Harvey mientras se rasca la cabeza y mientras escucha todo esto Daniel Bernoulli dice ah sí 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 capaz que con las vías aéreas pasa otro tanto capaz que cuando estamos respirando no es cierto muevo aire y este aire es un fluido medio raro no es cierto pero un fluido al fin es un fluido más parecido a un pedo que a la sangre digamos pero capaz eso no era el mejor ejemplo para decir pero esencialmente el tipo esta parte va a ser reemplazada luego por un pip o algo el tipo dice ah para mí que vale la pena estudiar todo esto aclaro todo esto porque en la época en que Daniel está formulando estas ideas pasa algo interesante su papi desde que estuve hablando hace un ratito participa de una controversia famosa entre un señor que se llama Leibniz Godfrey Leibniz y el famosísimo Isaac Newton estos dos tipos o sea el papá de Daniel es muy amigo básicamente de Leibniz muy amigo no voy a contar la historia de cómo se hacen amigos pero son muy amigos la cuestión es que hay una controversia famosa entre Leibniz y Newton esa controversia termina en mostrar que ambos se atribuyen el descubrimiento o la invención del cálculo ¿por qué te cuento todo esto? porque cuando Daniel Bernoulli se pone a pensar todas estas cosas necesita básicamente utilizar las herramientas que había inventado Newton entonces cuando se pone a usar a Newton para tratar de desarrollar lo que va a ser el teorema de Bernoulli él se para en Newton que es enemigo de Leibniz que es íntimo amigo del padre digo para hacer las cosas más felices en la vida las historias si yo les dije que era el cotilleo entre el papá de Bernoulli y su hermano es para contarlo a la tarde el cotilleo entre Daniel y su papá es para contarlo a la noche en horario central de un noticiero era realmente terrible bueno en el marco de todo esto es que Daniel Bernoulli dice vamos a pensar esto en términos de lo que Newton está pensando y lo que se piensa en ese entonces en esa época estamos en el 1700 tiene sentido imaginarse que las cosas se conservan que la energía se conserva que no hay pérdida de energía cuando el fluido está yendo de un lugar a otro eso tiene que ver con que hay una digamos el propio Leibniz identifica que las cosas se conservan básicamente por razones divinas para Leibniz y para sus seguidores de alguna manera imaginarse que las cosas no se conservan sería como que que Dios tuviese una falla o algo parecido porque la conservación para estos tipos venía más por el lado como decía recién por razones casi diría teológicas casi diría no teológicas es por eso que inspirado por esa época por ese paradigma científico dominante en esa época es que para Bernoulli va a ser casi natural que la energía se conserve esto está dentro del paradigma de que se conserva la energía que ustedes vieron en el CBC perdón por esta vuelta un poco larga pero era necesario mostrar el contexto en el cual se crea esta ecuación que hace que Bernoulli vea el mundo de esta manera diciendo sea lo que fuese que haga el líquido todo va a ocurrir la dinámica del líquido va a ocurrir controlado por esta ecuación que asume que la energía se conserva ¿me siguen? ahora veamos ahora que entendimos que vimos el teorema de Bernoulli y que entendemos el contexto en el que se encuentra y entendemos que es cada una de sus partes usémoslo eso es lo próximo que uno tendría que hacer cada vez que estudia un teorema usémoslo seamos usuarios de este teorema bueno entonces en ese contexto para eso vale la pena mencionar el único único invento práctico que tuvo Bernoulli en toda su vida relevante el tipo inventa ¿esto es este color con este o es? así que no entonces tenemos acá el tipo dice ah si 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 yo quiero saber la presión en algún lado de un circuito de tubos dice Bernoulli voy a inventar el manómetro lateral dice y con este solemne acto el tipo agarra y pone estos tubitos perpendiculares a la dirección del líquido ¿está bien? y a esos tubitos llamados manómetros laterales la idea de Bernoulli es la siguiente si yo tengo más presión dice Bernoulli acá en esta zona es esperar que el líquido haga ¿qué? suba tomá dice el tipo y sube ¿no es cierto? entonces Bernoulli se da cuenta de que esa manera el nivel del líquido esta esta nueva distancia ¿cómo podría usar? si acaso H esto lo podría llamar Z Z gracias buena idea ah si si dice Bernoulli así puedo medir la presión como Z cuanto más grande sea Z más presionado estoy acá dice Bernoulli ¿me siguen? perfecto en particular dice Bernoulli suponete que yo tengo acá un tubo ¿no es cierto? horizontal está saliendo líquido por acá está saliendo entonces dice Bernoulli ah lo que pasa es que la altura esta que tengo acá lo que me mide es la diferencia de no es presión absoluta lo que me mide este tubito de mierda que puse acá este tubito lo que me mide es la diferencia de presión con la atmósfera ¿me siguen? así que por lo tanto yo puedo medir la diferencia de presión con la atmósfera es decir que si esto se encuentra presión atmosférica el líquido tendría que estar justo ahí en la interfase entre un tubo y el otro si esto tiene más presión que la atmosférica tendría que ir más arriba y si tuviera menos presión atmosférica tendría que hacer una cavitación ¿me siguen? perfecto ahora que nos hemos introducido a esta idea práctica de Bernoulli repito empecemos el teorema estamos en este sistema de tubos que les estoy mostrando y en este sistema de tubos capaz alguien podría mover la apretar el gracias ahí está acá tenemos dos ejemplos que podemos mirar el ejemplo de abajo este que estamos viendo acá es esencialmente análogo al que acabo de poner acá en el pizarrón y en el del centro capaz podemos empezar por este en este pasamos de un área grande a un área chiquita ¿se acuerdan? es como el caso del teorema de continuidad que habíamos visto hace un ratito ¿está bien? o sea es cuando queríamos mojarlo de Nicolás a Agustín entonces esencialmente lo que hacíamos es pasábamos de un tubo de área grande a un tubo de área chica ¿está bien? la pregunta que nos queremos formular es básicamente ¿qué les pasa la presión en ese caso? ¿me siguen? yo sigo recordando la hipótesis de María María había dicho primero el agua sale de forma tal de mojar agustín porque sale con más presión así que bueno vamos a ver eso desde dos puntos de vista en primer lugar utilicemos el teorema de Bonouni para ver lo que pasa entre acá y acá si no les molesta a todos voy a llamar a este punto uno y a este punto dos ¿todos lo ven? perfecto ¿cómo es H1 con respecto a H2? ¿qué es H1? ¿qué altura? o sea es la altura entre el punto medio del líquido y un punto arbitrario que podría ser este por ejemplo ¿está bien? ¿me siguen? eso es H1 y H2 es la altura entre este punto del medio del líquido y el mismo sistema de referencia ¿está bien? está claro que H2 y H1 son iguales ¿me siguen? entonces podemos hacer estas cosas lindas que uno no querés que te parta la cabeza así que entonces en el teorema de Bernoulli lo bueno es que este término y este término ¿cómo son? así que en un orgasmo lo sacamos ¿truc? ¿truc? ¿bolo? ¿está bien? así que ahora es más fácil la pregunta que tenemos detrás de nuevo para tratar de demostrar o refutar la hipótesis de María que es por eso que trajimos esta clase esencialmente saber cuál es la relación entre P1 y P2 perdón entre P1 y P2 ¿está bien? eso es lo que queremos saber vos sos más grande que vos prima ¿está bien? bueno entonces para eso lo que necesitamos es básicamente primero aplicar el teorema de continuidad aplicamos el teorema de continuidad entre el punto 1 y el punto 2 ¿cómo es Q1 respecto de Q2? claramente igual ¿no es cierto? lo que vimos antes se cumple el teorema de continuidad perfecto como consecuencia de eso se cumple que se cumple lo que vimos antes ¿verdad? esto es una consecuencia que la densidad se conserva y que el teorema de continuidad se cumple o sea velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2 por lo tanto cuando pasamos del punto 1 al punto 2 ¿qué pasa con el área? claramente disminuye ¿y qué pasa por tanto con la velocidad? entonces en este término este término había volado zúngate zúngate ¿está bien? y en este término lo que tenemos es que ya vemos que la velocidad esta acá aumenta y como estimas al cuadrado la diferencia es más grande todavía ¿me siguen? ahora dado que esto es una igualdad la única posibilidad que queda es que si este este término y este término volaron y este término es muy chico y este término es muy grande sí o sí ¿cómo tiene que ser P1 con respecto a P2? acabamos de demostrar en tanto usuarios del teorema de Bernoulli acabamos de demostrar que la presión en el punto 2 es menor que la presión en el punto 1 ¿está bien? eso se ve reflejado en la altura que alcanza el líquido en el manómetro acá comparado con acá ¿me siguen? ¿está bien eso? entonces lo importante de esto es primero acabamos de darnos cuenta para qué sirve el teorema de Bernoulli nos permite vincular la presión con la geometría del tubo y con la velocidad que el líquido tiene ¿está bien? la segunda cosa que acabamos de ver es lo siguiente acabamos de refutar la hipótesis de María en dos sentidos yo quiero aclarar eso porque son dos cosas distintas primero en la demostración para explicar por qué lo mojábamos Agustín cuando apretaba cuando apretaba el tubo nos dimos cuenta que en esa demostración que nos permitió llegar a esto no necesitamos utilizar la presión o sea que yo no necesité la presión como explicación o como parte de una explicación para explicar por qué aumenta la velocidad tal que el líquido recorre más distancia de la misma unidad de tiempo no necesité usar la presión para demostrar eso primer punto y segundo punto encima cuando utilizo el teorema de Bernoulli demuestro que la presión en el punto 2 es decir en el punto en el cual estoy apretando en el punto en el cual yo estoy reduciendo el área transversal en ese punto contra lo que en mi intuición me dice en ese punto en el cual la velocidad aumenta la presión lejos de aumentar disminuye ¿me siguen? o sea esto está buenísimo ¿no es cierto? porque uno esencialmente acaba de demostrar esto sin utilizar la presión y después lo que nos dice la intuición es absolutamente incorrecto ¿no es cierto? ¿está bien? ¿lo vieron? perfecto es claro que si ahora yo subo el tubo finito es decir si ahora este tubo finito que está a la misma altura que el tubo gordo yo ahora lo subo es decir estoy acá que es lo que teníamos acá entonces ahora lo que tengo en esa circunstancia es que lo que pasaba con la velocidad sigue pasando ¿está bien eso? ¿sí? pero ahora el término este de H2 este término ¿cómo es con respecto a este término? o sea este término ahora es mayor en el caso que está acá a la izquierda ¿está bien? ¿está bien? con lo cual el efecto es todavía mayor con lo cual es todavía mayor la diferencia de presión entre 1 y 2 ¿me siguen? ¿me siguen con eso? también está claro que si yo ahora doy vuelta a las cosas y hago que este tubito se venga para abajo entonces lo que va a ocurrir es que este término va para arriba y este término va para abajo ¿está bien? y ahí cualitativamente no tengo forma de darme cuenta quién de los dos está ganando ¿está claro? ahí necesito hacer la cuenta necesito poner números acá para poder darme cuenta ¿me siguen hasta acá? entonces terminamos con esta idea del teorema de Bernoulli en la cual entendemos que esencialmente nuestra intuición estaba equivocada no va a ser ni la primera ni la última vez y podemos vincular como decía la presión con la velocidad del líquido como con la geometría del tubo en el cual el líquido se encuentra ¿podríamos pasar a la siguiente transparencia por favor? estamos entrando en la quizás última quizás penúltima parte de la clase vamos a hablar ahora de la ecuación de Hagen-Poiselle y si podés avanzar una más voy a mencionar a estos dos héroes de esta parte de la clase estos dos héroes son el franchute Jean-Leonard Marie-Poiselle y el germano Gottelf-Hagen estos dos tipos son los que más o menos del orden de casi 100 años después de Bernoulli están trabajando en esto de maneras completamente distintas yo me voy a centrar en la historia de Poisselle no porque sea más importante de hecho yo soy más fanático de Hagen pero creo que la historia de Poisselle es un poquitito más pintoresca Poisselle se encuentra en París está trabajando y el chabón ahora está haciendo experimentos tratando de ver cómo fluye la sangre en aortas de perro así que el tipo ah muy astuto ah el hombre de oro ahora te reconozco este se llama Goldman aquí estábamos entonces el tipo está haciendo los siguientes experimentos preste la atención esta es la pata de un perro sofisticadamente dibujada y el tipo dice ay cómo me gustaría estudiar cómo fluye la sangre en esta arteria que estoy canalizando así que el tipo en este sistema de tubos divertido desangra el perro hasta su muerte con muchísimo amor y hace experimentos muy bien Poacel se pone a estudiar esto se pone a estudiar cómo fluye a él esencialmente no le interesa lo más mínimo este tubo este sistema de tubos que acaba de poner él lo está usando porque lo que le interesa es entender cómo fluye la sangre en el sistema circulatorio del perro justamente lo que nos estamos en negocio en el que nosotros estamos involucrados ahora pero accidentalmente el tipo se encuentra con una sorpresa la parte de esta clase que estamos viendo la vamos a titular la sorpresa de Poacel tendría que haber puesto la sorpresa de Poacel entonces sale el líquido en este caso y mientras el pobre perro se va desangrando Poacel observa algo pero antes de ver lo que observó Poacel veamos por qué él se va a sorprender vamos a ver qué es lo que Poacel encuentra y antes de eso vamos a ver qué es lo que tiene en su cabeza cuál es el paradigma en el que Poacel se encuentra Poacel se encuentra en el paradigma que creó Bernoulli ese que le conté antes Poacel se encuentra en ese paradigma en el cual la energía por unidad de volumen se conserva ¿está bien eso? bien está básicamente estamos en la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX digo para que se den una idea de dónde estamos ahora más del orden de seis años después que Bernoulli cuando el tipo se pone a estudiar esto ah, eso iba a usar el teorema de Bernoulli para mostrar por qué Poacel se sorprende usemos el teorema de Bernoulli y definamos dos puntos arbitrarios cuando uno usa el teorema de Bernoulli necesita definir puntos en los cuales va a mirar cómo se mueve la sangre ¿está bien? así que si no les molesta tomaremos a este punto 1 y a este punto 2 ¿me siguen? quisiera resaltar qué es lo que ustedes están viendo esto es un tubo que pretende a pesar de mi par Parkinson's en horizontal así que voy a definir acá una altura H1 respecto de este nivel de referencia horizontal de la base del pizarrón defino esta altura H2 no sé si está claro H1 y H2 son iguales intento mostrar que esta área transversal 1 y 2 son iguales entre sí ¿me siguen? vos ¿qué es vos? ¿qué esperarías que pasa usando el teorema de Bernoulli? hacer razonamiento a ver usar el teorema de continuidad ¿qué pasa de acá a acá? ¿qué podés concluir usando el teorema de continuidad? caudal es el mismo de acá hasta acá ¿por qué? ok ¿pero qué es lo que no hay para que vos puedas afirmar diligentemente que el caudal es el mismo entre 1 y 2? no hay cambio de o sea el tubo es rígido ¿qué no hay además? no hay fuente no hay nadie eyectando acá adentro y no hay sumideros no hay nadie chupando nada de todo esto la temperatura se mantiene constante entonces por todo eso puedo afirmar que el caudal acá y acá son iguales ¿está claro? no es grande tengo que asumir todo eso ahora que sé eso ¿qué me podés decir? dado que el área acá y acá son iguales la velocidad acá y acá son iguales ergo este término ¿cómo es con respecto a este? lo vuelo zungate zungate genial ¿no es cierto? orgasmo 1 seguimos esta altura y esta altura ¿cómo son? o sea que la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen son iguales ergo este término este término se vuelan orgasmo 2 consecuencia de esto si la presión en 1 tiene que ser exactamente igual que la presión en 2 entonces ¿cómo esperarías que fuesen las alturas de los líquidos en esos manómetros? está claro ¿verdad? primer punto y ahora viene lo más tricky ahora vamos a cambiar de puntos esto lo entendieron quedó claro ahora si no les molesta voy a cambiar de puntos voy a usar este lo dejo como punto 1 y ahora en lugar de tomar este como punto 2 voy a tomar este como punto 2 ¿me siguen? justo a la salida del tubo ¿me siguen? queda claro que H3 es igual a las otras y también queda claro que A3 también es igual a las otras ¿está claro eso? por lo tanto pregunto ¿cómo es entonces la presión en este punto con respecto a este punto? así que acabamos de ver que uy ¿todo ya me 3? ok que la presión en el punto 3 es esencialmente igual que la de en 2 y la de en 1 ¿está claro hasta ahí? ahora pregunto ¿qué presión tengo en 3? el tipo está eyectando hacia la atmósfera ¿no es cierto? así que esencialmente lo que tengo acá es presión atmosférica ¿está bien? así que presión 3 es presión atmosférica ¿está bien? lo divertido del caso es que esto demuestra algo no trivial demuestra que como acá tengo presión atmosférica en el punto 3 y en el punto 3 tengo que tener la misma presión que en el 2 y que en el 1 no queda otra más que la presión en todos estos puntos tiene que ser sí y sólo sí igual a la atmosférica ¿está claro esto? muy bien acá viene el experimento de Poisset Poisset agarra y se pone ese experimento con este paradigma en la cabeza cuando hace el experimento lo que encuentra Poisset es esto no se ve un carajo ¿no? no pierde presión ahí perdiendo el caudal pero el caudal ¿por qué se perdería? recién supusimos hace un ratito que justamente el caudal no se pierde porque para que se pierda significaría un suminero cosa que no hay ah, vos te referís a esto muy buen punto estamos suponiendo tener razón dos cosas hay que comentar respecto de eso primero se supone que estos tubos son muy finitos respecto de esto punto número uno y punto número dos lo que estamos suponiendo cuando miramos esto es que el sistema se encuentra en estado estacionario que sea en estado estacionario significa que esto básicamente ya deja de moverse si deja de moverse el flujo de entrada es cero ¿está bien? ¿quedó claro? buena pregunta entonces ahora sí Bernoulli dice esto Boasel agarra hace el experimento y le da esto claramente le da que uno en este punto el líquido sube más que en este y que en este sube más que en este ¿está claro eso? y que de hecho ninguno de estos dos es igual a la presión con ferricas porque si fuera con ferricas tendría que ¿dónde debería estar? ¿se acuerda Bernoulli? de acuerdo Bernoulli debería estar acá ¿no es cierto? en la base y el no es por supuesto cada vez que un científico en esta tierra hace algo como esto y tiene un tipo como Bernoulli al cual habría que besarlo todos los días incluso hasta su cadáver diariamente yo no lo hago porque Basel queda lejos si uno tiene eso si uno tiene un teorema como este dicho por alguien como Bernoulli 100 nesos atrás vos lo que decís es que básicamente te mandaste un moco o sea esto no puede ser dijo Boasel estoy haciendo una pelotudez así que hizo traer unos 230 perros más que es lo normal dijo bueno a ver vamos a probar esto que debo haber hecho alguna cosa rara y entonces el tipo repite este experimento 230 perros más tarde el tipo se da cuenta que le sigue dando siempre lo mismo así que él tenía dos alternativas o explicar este fenómeno o describirlo pero se contentó con lo segundo entonces dijo mira no sé qué carajo está pasando pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente él empezó a variar un montón de cosas dijo a ver capaz que esto depende de la distancia entre los tubos voy a poner ahora otro tubo más largo dijo el tipo así que probó un tubo que fuera más largo entre los dos entonces todos los puntos estaban más separados ¿me siguen? y siempre fue midiendo la diferencia de presión que nosotros ahora podemos ver como diferencia de altura entre los líquidos que tenemos en los manómetros ¿me siguen? entonces el tipo se da cuenta de que cuanto más distancia hay entre los puntos mayor es la diferencia de presión si las condiciones del experimento no cambian es decir uno si el tubo tiene exactamente el mismo radio y dos si el perro pobrecito lo tiene bombeando exactamente al mismo caudal ¿está claro eso? eso ya tiene algunas dificultades ¿no es cierto? esto último al menos pero el tipo ve que cuando hace eso manteniendo el caudal y manteniendo el diámetro ve que cuando aumenta el largo del tubo la diferencia de presión aumenta ¿me siguen? perfecto por otro lado el tipo observa que cuanto más ancho sea el tubo manteniendo ahora el largo constante y manteniendo el caudal constante él observa una relación contraria entre el ancho del tubo y la diferencia de presión entre los dos puntos en particular a Pascensio le ocurre una idea adicional el tipo dice ah yo acá puedo acá tengo un tarrito ¿no es cierto? el tipo puede medir el tiempo y medir el volumen ¿no es cierto? o sea que ¿qué es lo que puede medir? volumen y tiempo ¿qué puede medir? caudal ¿no es cierto? el tipo puede medir caudal así que puede medir por un lado la diferencia de presión entre estas dos cosas y por otro lado el caudal que se genera y lo que él empieza a darse cuenta es que cuanto más diferencia de presión él ve entre estos dos tubos mayor es el caudal que él tiene donde caudal es repito la cantidad de volumen que se acumula por unidad de tiempo ¿me siguen hasta ahí? ¿si? esencialmente el tipo llega voy a escribir acá el tipo llega a esto que es lo que se conoce como ecuación de Hagen o Hacel él se da cuenta empíricamente esto es lo quizá valioso de esto él encuentra una regularidad él empieza a ver qué cosas se correlacionan con qué cosas para hacerlo hace algo que uno hace en ciencia muy a menudo él va variando de a una cosa por vez ¿está bien? y mantiene todas las otras cosas constantes ¿está bien? entonces de esa forma lo que hace es se da cuenta que la diferencia de presión entre dos puntos del fluido se corresponden o son directamente proporcionales al caudal que pasa por ese fluido lo cual ahora obviamente nos resulta muy razonable sobre todo después de la primera o segunda clase que tuvimos y identifico los termos las cosas que aparecen dentro de la ecuación de Hagen-Poiselle 8 es el número que está entre 7 y 9 L es el largo del tubo en realidad más que el largo del tubo es la distancia entre los dos puntos cuya presión estoy midiendo ¿me siguen? ¿está bien? pi es la relación entre el diámetro y la circunferencia entre la circunferencia y el diámetro perdón ¿está bien eso? 3,14 ¿está claro eso o no? bueno 4 es el número que está entre 2 y 5 perdón entre 3 y 5 bueno también está entre 2 y 5 ¿cierto? no era mentira bueno y R es el radio del tubo en el cual el fluido está fluyendo ¿me siguen hasta ahí? finalmente me falta definir eta eta era ese número que Poiselle no tenía la más puta idea de qué carajo era ahora vamos a ver por qué el tipo lo que se da cuenta es que esencialmente cuanto mayor es la diferencia de presión mayor es el caudal que el sistema tiene ahora nosotros podemos identificar esto utilizando las ideas que vimos en la primera o segunda clase no me acuerdo cuál es en el cual podemos llamar a este factor que aparece acá resistencia hidráulica esta resistencia hidráulica es 8 L eta pi R a la cuarta y ahora podemos reescribir esta expresión como la ley de Ohm para los líquidos escrita de esta forma es decir vemos que la diferencia de presión cuando vos tenés un tubo a ver generalicemos un poco tenemos un tubo en el cual circula ciertos líquidos con un caudal Q y hay una diferencia de presión entre un extremo y el otro del tubo esa diferencia de presión es delta P lo que nos dice la ley de Hagen Poiseuil estudiada independientemente por Hagen y Poiseuil por Hagen un poco antes Hagen no Hagen demuestra esta ecuación en la predice de alguna forma mientras que Poiseuil independientemente de eso en la estudia y la encuentra como regularidades en la naturaleza haciendo experimentos son dos aproximaciones ambas válidas complementarias e independientes lo que dice esta expresión es que esencialmente tal como vimos antes hay una fuerza impulsora que es la diferencia de presión entre estos dos puntos y hay una consecuencia un flujo este caudal gatillado por esta fuerza impulsora ¿me siguen? y este flujo pasa a través de esta resistencia hidráulica y esta resistencia hidráulica vemos como ya vimos antes que es una función de cuán largo es el tubo o de cuán ancho es cuanto más largo sea el tubo ahora podemos ir a los comentarios que surgieron hace un rato cuanto más largo es el tubo mayor es la resistencia hidráulica ¿está bien? y lo cual tiene sentido y cuanto más ancho es el tubo menor es la resistencia hidráulica ¿está bien? cuanto más ancho es el tubo o sea cuanto más grande es r la resistencia disminuye y una manera de pensar eso es que de alguna forma lo que vos estás haciendo cuando aumentás el ancho del tubo es como si estuvieras creando varias vías paralelas en las cuales es más fácil pasar para entender el significado de este eta que aparece acá y que el nombre cheto es viscosidad de hecho es un tipo de viscosidad es coeficiente de viscosidad este número es una constante física digo como la densidad como el peso específico es una constante física que depende de qué líquido estamos transportando también depende de la temperatura de la presión de la composición pero esencialmente depende de la sustancia que estamos estudiando si esto es semen pues la viscosidad es una si esto es caca líquida es otra si es sangre es otra ¿está bien? ¿está claro eso no? de alguna manera este coeficiente de viscosidad nos dice cuán fácil es mover ese líquido ¿está claro? ¿sí? eventualmente mover un gas va a tener menos viscosidad que mover caca semilíquida ni hablar si fuera caca sólida ¿está claro eso? ¿sí? para hablar en términos bien académicos ok a mí siempre me resulta útil entender esto en términos de un fluido un poquitito más conocido por nosotros que está dado por aquellos lo pueden entender aquellos que viajan en tren como es mi caso desde hace unos años ¿quién viaja en tren? levanta la mano ¿quién viaja en tren? ok ¿quién llega a constitución? ok ¿quién a retiro? 11 ¿chacarita? ok no, estoy guardando las distribuciones en la cabeza para después ok interesante cuando uno llega a todas estas estaciones cualquiera de ellas se encuentra con la siguiente situación llega el tren llega el andén y llegan todos los boludos que llegamos ¿no? imagínense escenario 7 de la mañana vamos a la clase de Osvaldo llegan todos los boludos ¿no? y cuando llegan llegan al andén y ahora nos estamos acercando hacia lo que va a ser el holder pero antes de eso hay una restricción hay una barrera de resistencia interesante que es el lugar donde están los molinetes ¿viste? esos molinetes que tan agradablemente interrumpen el tránsito perfecto entonces llegan todos y todos vienen como decía salen del tren entran en el andén en el que obviamente entra no sé la tercera parte de la población del primer vagón entonces todos llegan y rápidamente la densidad de boludos aumenta y empezás a moverte a una velocidad infinitesimal ¿no es cierto? en ese mismo momento estás pensando cuán bueno sería que fueras más rápido ¿no es cierto? ahí te acordás de que estás llegando tarde y todo el mundo se mueve y vos tenés el trasero de la persona adelante a un nanómetro de vos yo cuando estoy uno siempre tiene mucho tiempo para pensar en ese momento ¿no es cierto? no tenés otra cosa que hacer ni siquiera podés invertir demasiada energía en moverte esto nos va a llevar al último punto que veo que nos va a dar el tiempo para contar la última parte de la clase pero antes de eso quiero señalaros sobre esto para entender el concepto de viscosidad uno lo que puede hacer en ese momento es en ese momento estás llegando al tren perdón llegando del tren y caminando te podés imaginar qué pasaría si en ese momento todos estuvieran desnudos así y ahora todos cubiertos de aceite desnudos y cubiertos de aceite te das cuenta que todo se movería más está buenísimo ver las caras de todo diciendo eso no lo había pensado a partir de la clase que viene todos llegan con una sonrisa ¿no es cierto? bueno eso ese cambio sutil imaginario que acabamos de hacer en donde nos sacamos la ropa y nos ponemos aceite esencialmente nos estamos imaginando al conjunto de nosotros como un fluido eso es fluido de boludo ese fluido de boludo tiene una viscosidad que disminuye cuando nos desnudamos y nos ponemos aceite ¿está claro eso? ahora ¿cómo se concilia más allá de esto antes de terminar este punto vale la pena decir algo ¿cómo se concilia esto que acabamos de ver de la ecuación de Hagen Poissell con lo que había dicho Bernoulli ¿no es cierto? Bernoulli había dicho esto y viene Poissell que no entiende qué carajo está pasando pero dice bueno mirá yo no sé qué está pasando pero se ve esto ¿por qué está pasando esto que dice Poissell que no estaba previsto en el teorema de Bernoulli si hay una resistencia ¿qué es esa resistencia? ¿por qué no la habíamos pensado antes? ¿se entiende lo que digo? estas dos teorías dicen cosas distintas ¿no? estoy diciendo eso es algo que pasa en la ciencia todo el tiempo no solo en la ciencia hay una teoría previa una idea previa y ahora hay una idea nueva y hay un conflicto claro entre la idea nueva y la idea vieja entre la hipótesis nueva entre la ley nueva y la ley vieja ese conflicto se tiene que definir de alguna manera por ejemplo la usual manera de hacerlo es decir bueno estos son unos boludos está todo mal esto está bien aceptemos esto esto lo tiramos a la mierda ¿no? eso es una manera pero capaz hay una manera un poco más astuta de pensar esto que es básicamente entender primero si esto lo tengo que tirar a la mierda tengo que entender por qué esto es una mierda y capaz existe una manera en la que estas dos cosas puedan coexistir de alguna forma ¿me siguen lo que estoy tratando de decir? bueno la pregunta a ver si nos podemos dar cuenta de qué es lo que puede estar mal acá que acá aparece como necesario de hecho tal cual exactamente o sea acá no hay pérdida de energía por rozamiento ¿se acuerdan? rozamiento eso que habíamos visto en el CBC o sea acá hay una pérdida de energía perdón en esta teoría no existe esta pérdida de energía por rozamiento por eso justamente es un teorema de conservación de la energía mecánica termina de volumen o sea en este líquido lo que vemos es que la energía se conserva pero acá claramente lo que Poissell pone de manifiesto en este ejemplo es que no es cierto eso no es cierto que la energía se conserva en el mundo real a pesar de lo que le hubiera gustado a Leibniz a pesar de lo que le hubiera gustado al mismo Bernoulli hay una pérdida inherente de energía permanentemente por supuesto esa pérdida de energía no viola el teorema de conservación de la energía general o lo que se llama también principio primera ley de la termodinámica no se viola eso porque en el sistema completo la energía se conserva ¿está bien? pero en una parte del sistema la energía se puede perder entonces cuando el líquido fluye el líquido la parte del sistema que conforma el líquido pierde energía por supuesto la gana el ambiente en el cual el líquido se encuentra ¿me siguen, no? o sea el sistema completo conserva la energía pero el líquido al fluir pierde energía esto es interesante el hecho de que Poissell sea el tipo que se dé cuenta de esto o lo mismo el amigo Hagen no es casualidad los tipos están viviendo en plena época en donde se produce la revolución industrial o sea es el momento en donde esencialmente vemos que hay una degradación inevitable de hecho esa degradación energética hay una degradación energética inevitable que además trae aparejado degradaciones en otros órdenes y esa degradación energética inevitable es la que Poissell sin darse cuenta está encontrando en este sistema está diciendo ah mira dijimos que la energía se conserva en realidad no es cierto que se conserva es cierto que se pierde de hecho en este experimento que estoy haciendo veo que se pierde ¿me siguen hasta acá? por favor recuerden que se pierde se pierde de esta parte del sistema en donde el líquido está en el ambiente se gana esa parte ¿está bien? como calor a raíz de que el líquido está fluyendo y haciendo rozamiento pero quiero destacar algo ¿hay alguna manera de compatibilizar estas dos esta ley con este teorema? bueno sí digamos porque esto es la uy acá me quedó se me perdió algo ahora está bien ¿me falta algo? me falta un término acá ¿no? en el teorema de Bernoulli disculpen en algún momento ¿ven que les dije que no se conserva la energía? se perdió un término acá ah no sé si usé el mismo color que antes bueno me es muy difícil darme cuenta de donde lo puse así que ¿le molesta si lo dejo así? entonces si esto muestra la la energía que tiene el líquido en el punto 1 y esta es la energía que tiene el líquido en el punto 2 esta es la idea original de Bernoulli lo que dice Poassel es no mirá lo que pasa es que en realidad se pierde energía por unidad de volumen ¿cuánto se pierde? ¿hay alguna forma de saberlo? sí dice Poassel pelándola dice mirá se pierde así este cachito de presión es lo que perdí así que en realidad yo podría reescribir el teorema de arriba diciendo que si esto era una energía y esto es la otra y ahora esto es un poco menor que esto ¿cuánto es ese menor? ¿cuánto se perdió? esencialmente es un cachito de presión precisamente esta cosa así que yo podría completar este teorema metiendo eso ¿me siguen? y ahí volvemos a recobrar la conservación ¿me siguen? perfecto hay un montón de cosas para decir que van a ver en el práctico ahora no voy a decir de esto voy a saltar al último tema si alguien me puede pasar a la siguiente diapositiva vamos a hablar del número de reinos si pueden pasar a la siguiente esta es la última cosa que vamos a decir el número de reinos es uno de esos casos en los cuales de lo que estamos hablando recibe injustamente el nombre debido a alguien que no es precisamente el que lo encontró es lo mismo cuando hablamos del electrocardiograma el premio Nobel del electrocardiograma se lo dieron a un tipo que fue muy bueno popularizando la idea subyacente pero no fue el tipo que se le ocurrió la idea de hacer un electrocardiograma bueno esto es lo mismo el número de reinos se llama reinos debido a Osborne reinos que era un ingeniero que era muy astuto era un tipo muy inteligente y era un tipo que sabía divulgar diríamos bueno ya no se dice más hay una palabra más correcta bueno bueno difundir disculpen no sé cuál es la palabra correcta en este momento difundir era muy bueno difundiendo contenidos científicos a la comunidad y por eso reinos hizo popular la idea de este número que ahora vamos a contar pero en realidad el tipo que se le ocurrió primero es este que está acá que se llama Stokes que capaz alguno conozca este Stokes era un genio básicamente físico y se le ocurrió esta idea vamos a ver qué es el número de reinos capaz alguno leyó sabe lo que es lo voy a escribir como re ¿alguien sabe cómo definirlo? ¿no? ok se define así el número de reinos es muy sencillito voy a decir algunas cosas sobre este número pareciera poco importante vamos a ver que primero es importante segundo es no trivial hay muchas cosas que podemos entender de esto que no son triviales a simple vista no son percibibles a simple vista y tercero hay algunas aplicaciones interesantes y de hecho necesarias en fisiología cardiovascular y de hecho en fisiología respiratoria y de hecho en otras cosas más que no voy a mencionar ahora capaz que las mencionemos cuando veamos las clases de fisiología respiratoria primero vamos a como siempre vamos a hacer la misma idea que seguimos con el tema de Van Uli cuento lo que hay esto es mucho más fácil que lo anterior así que ahora pueden descansar un poco su cabeza porque lo que viene ahora es muy sencillo en algún punto hasta el momento que diga que lo que viene es no trivial por el momento en esta parte trivial describo lo que hay esto es la densidad del líquido se supone que tengo un líquido que circula por un tubo ¿está bien? ah perdón yo acá puse L disculpen vamos a poner D esta es la densidad del líquido que está fluyendo por acá que se mueve con velocidad B o sea que esta es la velocidad B esta es la densidad del líquido que fluye por acá D por lo pronto es el diámetro transversal recuerden antes estábamos hablando del área transversal cuando estábamos hablando de la ley de Poisset hablamos del radio transversal y ahora estoy hablando del diámetro transversal ¿me siguen? estoy diferenciando esas tres cosas pero quiero aclarar algo las estoy diferenciando no porque sean relevantes para lo que voy a decir ahora porque de hecho no lo son solamente para que vean que son tres cosas distintas pero para esto lo que voy a decir de hecho da básicamente lo mismo y esto que está acá es la viscosidad del líquido que tengo acá ¿me siguen? o sea que acá lo que tengo es un cociente entre densidad del líquido diámetro del tubo velocidad del líquido dividido viscosidad del líquido ¿está bien? eso es lo que es primer aspecto que me gustaría señalar este número y les sugiero hagan la prueba tiene una particularidad y es un número adimensional desde el punto de vista físico eso significa que no tiene dimensiones físicas lo cual es divertido porque digamos la velocidad claramente si tiene dimensiones físicas que son espacios sobre tiempo o sea esto por ejemplo puede ser en metros sobre segundo ¿me siguen lo que quiero decir? no sé el diámetro está en centímetros supongamos que estemos en CGS o metros y estamos en MKS ¿me siguen no? cada una de estas cosas tiene dimensiones pero el conjunto de estas cosas organizadas de esta manera no lo tiene o sea esto no tiene dimensiones físicas este número de reinos ¿te acabamos? fíjense qué es lo que mide este número es bastante sencillo una vez que uno lo ve aprieten el botón de no trivial acá lo que acá estoy tapando acá lo que tenemos en el numerador esperá antes de eso primero fíjate qué cosas son función de líquido y qué cosas no qué cosas son qué cosas dependen del líquido claramente la viscosidad period o sea estas dos cosas básicamente dependen de qué líquido yo estoy hablando ¿no es cierto? si es mierda líquida estos números son algunos si es semen recién eyaculado es otro y así ¿no es cierto? perfecto ¿qué cosas dependen de la geometría del tubo? claramente el diámetro del tubo y después hay algo que tiene que ver con la contingencia física del experimento en el que estamos que es básicamente la velocidad que de alguna forma es la respuesta del sistema o sea cómo el fluido está moviéndose ¿me siguen hasta acá? ahora que separamos estas cosas dentro del número de Reynolds mirá qué es lo que hay arriba y mirá qué es lo que hay abajo de hecho acá por eso digo que es no trivial porque no lo estamos no lo estamos deduciendo no lo voy a deducir aunque no es difícil hacerlo pero fíjate qué elementos ves arriba y qué elementos ves abajo acá arriba ves algo que depende de cómo el líquido se mueve por dónde lo hace y cuánta masa de ese líquido hay en el volumen del tubo ¿me siguen? todas estas cosas que están en el numerador son esencialmente indicadores de la inercia del líquido ¿está bien? esto básicamente es parte de la fuerza inercial con la que el líquido se está moviendo la inercia del líquido todos entienden lo que quiero decir ¿no? esto me está mostrando de alguna manera de alguna manera algo que es función de la cantidad de líquido que tengo acá arriba y de cuán rápido se está moviendo ¿está bien? dos propiedades si quieren que uno rápidamente relaciona con la inercia de un sistema ¿está bien? entonces esto es algo que es inercial para ese líquido de alguna forma es lo que lo está poniendo en movimiento en algún punto esto es como si fuera la fuerza impulsora del líquido y lo que tengo abajo es la viscosidad que básicamente me está diciendo cuán difícil es mover ese líquido de alguna forma esta viscosidad forma parte de una fuerza resistiva de una fuerza de rozamiento ¿me siguen hasta acá? o sea que fijate que el núcleo de reinos lo que te está diciendo de hecho y ahora lo que voy a decir es correcto recién estaba hablando de manera un poco ambigua ahora voy a hablar un poco más formalmente correcto el núcleo de reinos se define como el cociente no, no hace falta que sigan esto no es para este idioma pero se define como el cociente entre la fuerza inercial del fluido y la fuerza resistiva del fluido así que dice ¿cuánto me muevo dividido cuánto me jodés para que lo haga? ¿está claro eso? así que entonces ¿qué es esto? de hecho es un cociente entre dos fuerzas literalmente es un cociente entre la fuerza que me impulsa a moverme y la fuerza que me evita hacerlo eso es esencialmente el núcleo de reinos ¿me siguen todos ahí? bueno esto que insisto es no trivial no porque sea una cosa sofisticada sino porque no lo estamos demostrando pero se ve un poquito viendo que acá justamente estos elementos van en la dirección de la inercia y este elemento va en la dirección de impedirme el movimiento ¿me siguen hasta acá? así que eso es lo que dice el número de reinos por tanto si yo tengo un número de reinos muy alto lo que eso significa es que básicamente las ganas de moverme priman sobre las ganas de no hacerlo ¿me siguen? y si el número de reinos es muy bajo es lo contrario tendré muy pocas ganas de moverme y básicamente me están jodiendo la vida no me puedo ni mover ¿está claro eso? ¿sí? lo interesante del número de reinos como de otros números adimensionales en física es que son válidos independientemente de la escala o sea sirven para entender un fluido por ejemplo no importa si estamos estudiando un fluido muy chiquitito en un capilar de mierda o si estoy hablando de un fluido que se está moviendo alrededor de un avión o de una ballena azul en el aire y en el océano respectivamente ¿está bien? ¿se entiende eso? entonces la física del problema es la misma aunque las escalas de longitud sean terriblemente distintas el número de reinos me permite decir qué es lo que está pasando ahí aunque vos esencialmente no estés prestando atención al detalle de la escala ¿me siguen? ahora vamos a ver y eso nos va a permitir comparar la dinámica de cómo se mueve el fluido al lado de una ballena azul comparado con la con cómo se mueve no sé el fluido alrededor de una célula ciliada ¿está bien? veamos cómo usar esto en el sistema circulatorio que de hecho es lo que nos interesa lo que vemos es que vemos que es fácil de calcularlo por lo tanto si yo tengo acá un líquido que se está moviendo en este sistema rápidamente puedo calcular este número de reinos eventualmente puede ocurrir que este número de reinos sea muy grande que querrá decir que esta fuerza inusional es muy grande respecto de la resistiva ¿me siguen hasta ahí? bueno este señor reinos encontró y esto es algo que sí le debemos a él encontró que uno podría tener una especie de escala de números de reinos cuando el número de reinos es bueno el número de reinos es un número positivo estricto bueno excepto que la velocidad sea cero en mi caso sería cero este número de reinos cuando el número de reinos se encuentra se encuentra entre cero y aproximadamente tres mil tres mil más o menos por ahí entre dos mil y tres mil digamos del orden de diez a la tres del orden de mil el flujo de alguna manera está muy ordenado en cambio cuando el número de reinos es mayor a tres mil el flujo comienza a desordenarse es tal las ganas de moverme respecto de la fuerza resistiva que ya es muy difícil moverse de una manera ordenada perdón que repito la misma cosa a este a este régimen en el cual se mueve el fluido cuando las fuerzas inerciales no son tan grandes respecto de las resistivas se lo llama régimen laminar y a este otro se lo llaman régimen turbulento ¿está bien? esencialmente lo que pasa acá con respecto a acá es que en el régimen turbulento el fluido está tan desordenado que las moléculas de líquido se mueven de una manera aleatoria y no hay forma terminística de saber qué velocidad va a tener una molécula de agua que pasa por un determinado espacio mientras que cuando el régimen es laminar una molécula de agua que pase por un espacio siempre va a tener exactamente la misma velocidad ¿me siguen? entonces esto esta distribución entre régimen laminar y régimen turbulento que estamos viendo acá a nosotros nos es muy relevante ¿por qué? la ley de Poassel que estuvimos charlando hace un ratito asume yo no lo dije pero es una de las suposiciones que necesitamos para derivarla el régimen es laminar si el régimen es turbulento entonces la ley de Poassel ya no se cumple y todas las cosas lindas que estuvimos diciendo como por ejemplo la llegada de la constitución retiro chacarita 11 todo eso no se cumpliría porque debiéramos incluir un efecto debido a la turbulencia ¿me siguen? ¿se entiende eso? bien en ambos la velocidad cambia lo que pasa es que cambia de manera diferente en el laminar si vos pasas voy a hacer un ejemplo concreto gracias por la pregunta yo tengo suponete un tubo en el cual pasa esto todos presten un cañón de atención porque esto capaz que es útil darlo ahora si acá tengo yo una molécula de agua y esta molécula de agua se mueve en régimen forma parte digamos de un régimen laminar esta molécula de agua acá y acá llamemos este punto 1 y este punto 2 esa molécula de agua no va a tener la más velocidad acá va a tener más velocidad que acá por lo que ya vimos antes ¿aclaro? aclaro algo que no dije yo en todos los dibujos anteriores en todos los esquemas anteriores cada vez que dibujaba la velocidad la dibujaba en el centro del tubo y hablaba de la velocidad en el centro del tubo ¿si? no hablé no hablé de nada no dije nada acerca de cómo se distribuyen las velocidades en la dirección perpendicular al tubo se puede ver que en el régimen turbulento perdón que en el régimen laminar la distribución de velocidades es de hecho así es parabólica donde el máximo está en el centro y hay una distribución hacia los costados ¿me siguen? esto en el régimen laminar independientemente de eso yendo a tu pregunta si una molécula está por acá no va a tener este vector de velocidad sino que va a tener este cuando esté por acá acá va a tener otro nuevo distribución de velocidades bueno esto tendría que ser más largo las velocidades tendrían que ser mucho mayores porque se acuerdan que la velocidad ahora aumentó porque la sección se disminuyó digamos no hay ni fuente ni sumideros a lo que se conserva entonces esta va a pasar supongamos por acá y acá va a tener un vector de velocidad mucho más grande que acá ¿me siguen? cada vez que una molécula de agua pase por acá es como si pasara por un carril para boludos en donde dice vos anda a 40 y vos lo haces vos vas a 62,3 y vos lo haces ¿se entiende no? eso es un fluido laminar en un fluido turbulento pero aclaro algo en ese fluido laminar aunque vos haces lo que el campo de velocidad este dice acá va a ser una velocidad mayor que acá por lo tanto la velocidad no es la misma por eso te decía eso ahora veamos que pasa en el flujo turbulento en el flujo turbulento esta velocidad y esta velocidad son distintas por ejemplo podrían serlo pero en un instante uno esta velocidad va de 5 km por hora al instante dos ya no es 5 es 3 es 4 va para arriba va para abajo etcétera no es determinístico el proceso que hay detrás de un flujo turbulento ¿me sigue? sí bien un poco para terminar en los últimos minutos veamos cómo utilizar esta misma herramienta el número Reynolds en un caso totalmente distinto para que veas que también funciona esto lo dejamos esto también lo dejamos y esto lo dejamos uno puede de alguna forma dividir ya estamos terminando esto es como el último segundo antes de irnos uno puede dividir al mundo de lo que le pasa a los fluidos mirándolo a través del lente del número de Reynolds y de hecho lo que puedes ver es que puede clasificar los movimientos de los fluidos usando el número de Reynolds precisamente por eso entonces para que te hagas una idea de esos números veamos los casos extremos voy a dibujar de nuevo el eje del número de Reynolds pero ahora lo voy a extender un poquitito más en un extremo digamos en el extremo mayor del número de Reynolds podemos ver a la ballena azul que le mencionabas un ratito o un avión pero hablemos del animal para que quede más claro en el caso de una ballena azul más o menos el número de Reynolds del agua que está al lado de la ballena azul anda más o menos en 10 a las 7 son 10 palos más o menos 10 millones ¿qué unidades tiene este número de Reynolds? ninguna ¿se acuerdan? esto no tiene unidades ¿qué me dice 10 a las 7? ¿qué quiere decir 10 a las 7? ¿cómo entiendo 10 a las 7? ¿qué quiere decir eso? sí, es muy grande estamos de acuerdo seguro es turbulento ¿no es cierto? porque esto es 10 a las 3 10 a las 7 es 4 órdenes más estamos de acuerdo es turbulento pero esencialmente intuitivamente ¿qué era lo que me estaba diciendo esto? claro tengo mucha fuerza inercial mi fuerza resistiva es una mierda la fuerza inercial ¿no es cierto? básicamente me estoy moviendo como loco ¿está bien eso? bien vayamos al otro extremo ahora ahora que te das una idea de qué significa moverte cuando estás al lado de una ballena azul si sos agua algo que seguramente soñás cada noche veamos qué pasa en el otro extremo del espectro imagínate ahora que sos una esquirriquia coli en algún sorete de tu mierda ¿no es cierto? sos una esquirriquia coli o si querés para hacer algo más pictórico para la mitad de ustedes aproximadamente bueno capaz que menos de la mitad imagínate que sos un espermatozoide tuyo o de él yo soy un espermatozoide recién eyaculado ups decís acá salgo ¿no? y estás ahí rodeado de tu propio esperma y bueno uno se podría preguntar seguro te lo preguntaste anoche también ¿cómo sería el número de reynos del líquido alrededor del espermatozoide ¿no es cierto? ¿cómo es la vida de un espermatozoide? todo el mundo quiere saber cómo es la vida de un espermatozoide ¿no es cierto? bueno esencialmente el número negro de una esquirriquia coli o de un espermatozoide es más o menos del orden de 10 a la menos 7 o sea es prácticamente 0 ¿no es cierto? muy chiquitito ahora bueno y en el medio está lo que nosotros vemos justamente en el cargo circulatorio donde no es perdón ¿cómo interpretamos esto? ¿qué significa? exactamente o sea cada vez que yo quiero mover algo la inercia dice no ¿pero en qué queda? te dije que no no te muevas ¿qué te mueves? esa cilia le dice el medio a la célula volvé a poner esa cilia donde estaba ¿no es cierto? eso es lo que eso es lo que significa esto para terminar vieron que yo les dije que uno puede utilizar el número de reynos para estudiar cualquier sistema físico no importa de la estala bueno eso significa que lo único que yo tengo que hacer para lograr eso es clonar el número de reynos si yo hago que vos tengas un número de reynos de 10 a la 7 esencialmente es como si estuvieras experienciando el agua que está al lado de una ballena azul que por otro lado evolutivamente le viene bien que el número de reynos sea muy alto porque así revuelve el agua y se morfa a krill a lo perro ¿no es cierto? ¿cómo hacer que vos sepas que siente un espermatozoide? eso que decíamos que vos soñás cada noche la manera de hacerlo es la siguiente vos imaginate el siguiente experimento tenés que agarrar una pileta una pileta como de natación en esa pileta de natación ponés melaja mucha melaja toda llena toda llena de melaja toda y ahora te tirás a la pileta esperás dos o tres años hasta que se equilibre y una vez que te quedás en esa melaja hopefully flotando y ya tiene otro problema pero vamos a suponer que de alguna forma lográs estar más o menos flotando cosa que no va a pasar pero no importa si lo haces para lograr un número de reynos de 10 a la menos 7 lo que tenés que hacer es dejar todo tu cuerpo quieto y mover tus pulgares más o menos un centímetro por hora de a uno por vez son las 5 me toca mover el derecho lo mueves un centímetro son las 6 ahora este lo dejo quieto muevo este eso genera un número de reynos de 10 a la menos 7 así que eso es básicamente la vida de un espermatozoide jóvenes nos vemos la próxima gracias